Vamos hasta el Callao, donde un abogado fue asesinado cuando salía de su centro de labores. Se trata de Julio Elvis Etupia Rúa, quien se encontraba con unos amigos en la avenida Canta Callao. Cuando un hombre de capucha negra y un short blanco se le acerca, saca un arma de fuego y le dispara directo al cuerpo para luego huir. En medio del ataque, la víctima cae en la acera y sus amigos intentan escapar. Aún con vida, fue trasladado a un centro de salud, pero lamentablemente murió en el camino. Según las primeras investigaciones, Etupia Rúa se habría negado a pagar un cupo extorsivo.